Mi Guatemala es considerado un país subdesarrollado, que no tiene suficientes fuentes de empleo. Como consecuencia, provoca que muchos de sus habitantes emigren de un lugar a otro. Esto es un fenómeno que sucede mucho en Chiquimula. A causa de esto, muchas familias de las áreas rurales se han desintegrado, provocando alta deserción escolar. En los últimos dos años, la canícula de verano se ha ampliado por más tiempo, provocando lapsos de tiempo más largo sin lluvia, con pérdidas considerables de producción de granos básicos. Las familias y alumnos de la comunidad de Suchiquer, del municipio de Jocotán, del departamento de Chiquimula, donde trabajo como profesora, son de escasos recursos económicos. Con la pérdida de las cosechas, se ven obligados a buscar empleo en el tiempo en que deberían estar en la escuela. Es muy importante que las instituciones apoyen a las comunidades, brindándoles acceso de empleo en su misma comunidad. La falta de política de empleo y educación a nivel local y nacional, que no promueve el emprendedurismo, genera grandes consecuencias a nivel familiar. Para poder ayudar a las familias y los jóvenes, trabajamos juntos con instituciones, que ayudan a proveer actividades productivas para obtener recursos económicos. En el Centro NUFED, orientamos a los jóvenes con necesidades de empleo, para que puedan aprender nuevos oficios, viendo las necesidades de la comunidad y el interés de los alumnos. Asimismo, ayudamos a la sociedad en general, para que puedan realizar proyectos productivos con la visión a futuro de jóvenes emprendedores sostenibles. Gracias por ver el video.